Sakei Games Sakei Games Para conseguir los contratos Vamos a matarlos, salen dos acólitos y un caballero Así que bueno, ya lo hemos matado Nos vamos hacia afuera Vemos que conseguimos ya más de un cuarto De Cáscara de la Colmena Recordad retirarnos lo suficiente Al salir, ya que si no nos retiramos Lo suficiente Los enemigos de la Colmena nos reaparecerán Así que nos vamos a retirar un poquito Bueno, como vemos hay gente aquí alrededor Seguramente estén buscando Los mismos contratos Ya que este contrato ha salido hoy Y bueno, este Lo bueno que tiene es que mira, este va a bajar con nosotros Lo bueno que tiene es que si ellos matan Pues también nos va a contar a nosotros Y bueno, que nos ayudan también a matar Y va a ser más fácil y rápido Así que volvemos aquí A matar a los dos acólitos y al caballero nuevamente Y ya llevaremos seis mayores de Ultra de la Colmena Vemos que ya tenemos Más de la mitad de fragmentos de Cáscara En dos veces que hemos bajado Así que bueno, nos vamos de nuevo hacia arriba Y nos retiramos de la zona Nos alejamos un poquito para que salgan Podemos coger Colibrí para hacerlo más rápido Ya que volaremos más rápido Aquí vemos uno que viene Que seguramente irá allí Pues sí, va a bajar allí Así que bueno, nos vamos a ir detrás de él Para matar a tres más Y ya ponemos nueve Y nos quedaremos al nada De conseguir todas las Cáscaras Matamos nuevamente a los dos acólitos y al caballero Como vemos es rápido A veces nos hemos dejado uno atrás Nos matamos también Como veis es rápido No requiere tampoco mucho tiempo Lo vamos a hacer a lo mejor Vamos a tardar cuatro minutos Y haremos dos contratos Uno de la vanguardia Y uno de Eris Bueno, volvemos a salir Y nada, de ahora mismo Recuerdo que en la descripción del vídeo Tenéis un enlace a una lista de reproducción Con más contratos Que de estos pesaditos Que de algunos que son pesados Para que los podamos hacer rápidamente Nuestros truquillos, nuestras cosas Y nada, vamos a volver a bajar Veamos que el otro usuario está bajando A ver si mata y nos cuenta Nos vendría muy bien Y nada, vamos a bajar Ah, mira, nos ha contado Ya tenemos los dos Que cosecha de Cáscaras y Colmena ha saltado Así que en menos de cuatro minutos Hemos completado dos contratos Y nada Ahora os voy a enseñar los contratos Completados Aquí los veis Están los dos completos Y nada Espero que os haya gustado Dadle a me gusta Compartid Y suscribiros Si no estáis suscritos Si queréis más trucos de Destiny Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto compañeros ¡Gracias!